En la Unidad Médica del Instituto de Salud del Estado de México, ubicada en Iztapaluca, se encuentra internado Porfirio Lamarque Pereda, quien es conocido como el Señor de las Bestias, debido a un fuerte dolor abdominal. El DIF de Toluca informó que personal de protección civil auxilió a Lamarque Pereda, quien yacía sobre la calle Camino Viejo a San Lorenzo, en el barrio de Tlacopa, comunidad de la capital mexiquense. De inmediato, fue evaluado para ser trasladado a la Unidad Médica de Iztapaluca. Los médicos determinaron que el Señor de las Bestias presenta un cuadro de probable esquizofrenia paranoide y una hernia de 12 centímetros, lo cual era la causa del dolor abdominal. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia gestionó con la Secretaría de Salud Estatal para que don Porfirio fuera trasladado al Hospital Psiquiátrico La Granja La Salud Clasoteotl, donde continuarán sus estudios médicos. Con información de Raúl Sesman, Meganoticias. Gracias. Gracias. Gracias.